de acreditar, sin embargo, cuando ponen a la venta los objetos dicen procedente de Teotihuacán, entonces ellos mismos están confesando su fechoría y por eso nos complace mucho esta campaña que se ha desarrollado y ha tenido buenos resultados bajo el lema Mi patrimonio no se vende. Eso me parece de la mayor importancia, ha tenido mucho éxito, tan es así que en varios países diversos coleccionistas o sus descendientes o individuos que demandan el anonimato se acercan a nuestros consulados y embajadas para regresar bienes culturales. Esto próximamente también se obtendrán más piezas procedentes de la República Italiana, nos lo han estado avisando y ellos constantemente a través del arma de Carabinieri, Unidad de Tutela del Patrimonio Cultural, que es un interesante modelo que obviamente no se trata de copiar, pero sí de aprender de las lecciones que nos brinda esta experiencia italiana, se van a recuperar. Y en el caso... Gracias.